Hola, soy Diego Gallegos del restaurante Sollo de Fuengirola. Estamos aquí en Vallarta Nayarit Gastronómica, un evento espectacular que me cautivó y me encantó poder visitar y explicar un poquito de lo que hacemos en Málaga en nuestra gastronomía. Creo que es uno de los congresos más bonitos que he ido y por supuesto animo a todos los chefs de España que vengan a conocer, porque al fin y al cabo compartimos información, compartimos todo nuestro trabajo, que en nuestro caso es los peces del río, el caviar, el esturión, todo lo que gira alrededor de la sostenibilidad, que no hay mejor marco que todo este paraje natural en Vallarta. Que sirve como de fondo para enseñar toda nuestra gastronomía. Muy contentos, la verdad.